Hola y bienvenidos a Loain, en este micro en el cual hablamos de series películas, videojuegos y otras expresiones de la cultura geek. Arrancamos con la información de esta semana y vamos a hablar de otra franquicia de anime que está por cumplir 25 años. Estamos hablando ni más ni menos que de Digimon, ya que dentro de poco se va a estrenar una nueva película. Ya pasaron 25 años desde que los Digital Monsters, más conocidos como Digimon, interrumpieron la cultura pop. Hace no pocos días se liberó el trailer de Digimon Adventure 02 The Beginning. Esta no voló a transportar al mundo digital una década después de la pantalla contra Eosmon. En el año 2012, un veintanero de Aizuke, o Davis como lo conocimos en Latinoamérica, junto con el resto de los niños elegidos, deben reconciliar su nuevo estilo de vida y las responsabilidades con sus compañeros Digimon. Hasta que un día un gigantesco Digi-Huego aparece de la nada en el cielo sobre la torre de Tokio. Producida por Toei Animation y ambientada en la misma continuidad de las primeras dos series animadas, Digimon Adventure 02 The Beginning llega a los cines de Argentina este próximo 30 de noviembre. DC Crisis en Tierras Infinitas Esta es una nueva trilogía animada. Mientras que la franquicia de Live Action de DC está atravesando por un reinicio, la compañía de cómics y la división de animación de Warner Bros Discovery siguen produciendo títulos juntos. Según ha revelado el estudio, serán tres películas animadas las cuales adaptarán el popular cómic publicado entre 1985 y 1986. La historia se centra entre la rivalidad entre el monitor y el anti-monitor, cuya confrontación está provocando que el multiverso desaparezca poco a poco. Sin una fecha de estreno confirmada, se sabe que esta próxima película llegará en algún punto de 2024. El multiverso del Hombre Araña peleó a su debut con la cinta de Madame Web. En esta se verán las historias de Cassandra Webb y Julia Carpenter, dos de las mujeres más poderosas dentro del mundo de Spider-Man. El film narra la historia de Cassandra Webb, una mujer que nació ciega y sufrida de una extraña condición neurológica. Sin embargo, esto acaba teniendo un efecto secundario y desarrolla poderosas habilidades psíquicas cruza para convertirse en una medium. A continuación vamos a ver un poco de las producciones que se vienen para el universo cinematográfico de Marvel. También vamos a estar hablando un poco de Terminator, ya que hace poco se confirmó que este tendrá un nuevo anime. Pensaste que la historia había terminado. El universo cinematográfico de Marvel se anticipa a la época más maravillosa del año con el egreso de What If. Está estrenando su segunda temporada. Este show animado es presentado en forma de una antología que explora el multiverso de la MCU. Presentando personajes e historias ya conocidas pero cambiando por completo su contexto. La segunda temporada de What If llegará este 22 de diciembre en el marco de las fechas de las fiestas de Finnegan. Se filtró un video y las primeras imágenes de la próxima serie del universo cinematográfico de Marvel, la cual está denominada como Agatha Darkhold Diaries. A través de la cuenta de Twitter Scarlet Witch Updates se reveló un video y primeras imágenes de la serie. Dada la temática de esta serie, Agatha Darkhold Diaries llegará en Halloween de 2024. Terminator llega a Netflix con una espectacular serie animada. La saga de Terminator se ha expandido a todo tipo de producciones desde su inicio en 1984. Y ahora le toca al gigante del streaming entregar un nuevo capítulo de esta historia. Atrapado entre el futuro y el pasado, hay un soldado enviado para cambiar el destino de la humanidad. Llega en 1997 para proteger a un científico llamado Malcolm Lee que trabaja para lanzar un nuevo sistema de inteligencia artificial diseñado para competir con el inminente ataque de Skynet a la humanidad. Terminator el anime contará con 8 episodios y tendrá su estreno en la pantalla de Netflix en algún punto de 2024. Estamos llegando a fin de año y muchos videojuegos están cerrando sus temporadas. A continuación vamos a hablar un poco de lo que se espera para la próxima temporada de Fortnite. También vamos a ver un juego que se va a estrenar en 2024 y que es muy esperado por todos los fanáticos de South Park. Fortnite. Eminem llegará al juego próximamente con el Big Bang. El Big Bang será un importante evento que pondrá fin a la temporada 4 y este supone el regreso al capítulo 1, el cual traerá consigo además al cantante Eminem. Este evento se llevará a cabo el 2 de diciembre a las 4 pm en Argentina. Mientras que las Skyns que estarán inspiradas en el rapero Eminem, las cuales son Rapero, Slip Shady y se llamaba Marshall, llegarán a este debate royal el próximo 29 de noviembre. South Park en Snow Day. Los jugadores podrán crear su propio personaje y unirse al multijugador cooperativo. De acuerdo a los nuevos detalles, el jugador tomará el control de un chico nuevo y este podrá unirse a Carmen, Stan, Kyle y Kenny en un videojuego de rol que organizaron luego de que se suspenderan las clases por una fuerte nevada. Desafortunadamente, todavía no se reveló una fecha de lanzamiento, por lo que los fans deben esperar algún momento de 2024 para poder jugar a esta nueva aventura. Eso ha sido todo por esta ocasión y como siempre les recuerdo que si quieren volver a ver este programa y también todas sus emisiones anteriores, pueden hacerlo a través de las distintas redes de la Opinión Austral. Ahora sí me despido, mi nombre es Juan Esteban Palacios y nos estamos viendo la próxima semana en una nueva entrega de El Vadim.